Bueno, en principio lo que se puede informar, que ya los venimos informando y diciendo mil veces, que este tipo de intervenciones ya han sido hechas, ya han sido probadas y no solucionan para nada la mesa de los argentinos. Cualquiera se puede dar cuenta en su mesa que cuando han aumentado las retenciones a un producto o han cerrado la exportación a un producto para que ese producto no suba, ha pasado lo contrario. Entonces, ante semejante realidad no hace falta aclarar demasiadas cosas, cada uno lo siente en su bolsillo. El problema no es cerrar la exportación o poner retenciones para bajar los precios, el problema es la inflación que hay y lo que hace esa inflación sobre el bolsillo de la gente. Otra de las cuestiones es que todo el mundo dice que ganan 200 dólares, sí, pero 200 dólares con un tipo de cambio totalmente retrasado que no tiene nada que ver contra lo que es un dólar billete. La gente se imagina que ganamos 200 dólares billete y no ganamos 200 dólares billete, ni 100 dólares billete, ni la ganancia del productor sigue siendo en peso con un tipo de cambio muy retrasado. Entonces, todo este combo de cosas hace que haya una disconformidad del sector agropecuario que cada vez crece más, siendo que el sector es el que en cierta medida está sosteniendo prácticamente una gran parte de lo que es el presupuesto del país. Es una disyuntiva, hoy precisamos muchos kilos de trigo para pagar los fertilizantes y ya estamos empezando a pronosticar un tercer año niña consecutivo. ¿Qué significa un tercer año niña consecutivo? Los dos años anteriores tuvimos bastante suerte, Bragado no la tuvo, Bragado tuvo muy malas cosechas, 9 de julio y Bragado está a 50 kilómetros la cabecera del partido, pero a 20 kilómetros ya entramos en el partido de Bragado. Y nosotros venimos afando de las dos, pero ¿qué pasa? Tres años seguidos las napas bajan, las condiciones no son las mismas que cuando las napas están altas y estamos encarando un cultivo de invierno con costos altísimos. ¿Qué significa costos altísimos? Riesgo alto. O sea, uno cuando los costos son bajos pierde poca plata si le va mal, cuando los costos son altos en la industria hacia el abierto pierde mucha plata. ¿Cuál es la disyuntiva del producto agropecuario? Bueno, ¿qué precio vamos a recibir? No sabemos, porque estamos en Argentina, el gobierno hoy te dice una cosa, mañana te dice otra y los costos son altos. ¿Qué herramientas tenemos para asegurar el precio? Hay algunas, se puede, algunas son caras, algunas son baratas. Pero hay otros cultivos que demandan mucho menos fertilizantes y mucho menos insumos y tal vez sean una alternativa. Entonces, el productor está en esa disyuntiva. ¿Apuesta mucha plata en un año de seca a ver cómo le va a ir en un cultivo que es tradicional en Argentina y que queremos hacerlo, pero que está siendo muy riesgoso por el nivel de inversión, o vamos a otro cultivo que es menos riesgoso y que lamentablemente no es bueno para los suelos, como es la soja, pero que ya está en su nivel máximo de retenciones y esperemos que no sigan aumentando, pero desde el punto de vista de previsibilidad yo lo veo más previsible al precio de la soja que al precio del trigo. No importa si el productor ganó o perdió. Si el productor perdió, hizo una inversión de 100 pesos y cosechó 80, tiene que pagar las retenciones de igual manera. Entonces, eso es totalmente injusto. Es distinto al impuesto a la ganancia que uno paga por la ganancia que tuvo. Cuando no tiene ganancia, no paga el impuesto. Bueno, las retenciones son totalmente injustas. Es como si fuera un impuesto al sueldo y no importa si trabajaste 20 días, 10 días o 5 días, te lo sacan igual. Medida hay un montón para tomar. Nosotros estamos trabajando desde lo institucional, con todos los bloques de diputados, de senadores, estamos trabajando con los concejales. Bueno, desde el punto de vista político se está trabajando para ver si se empieza a tomar conciencia de una vez por todas cómo es el tema.